Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video más aquí del canal de Fabi Bueno, esta vez estoy cocinando un delicioso caldo de res Si, oye como que hay un poco de ruido porque está lloviendo y pues obviamente se escucha ruido La carne ya la tengo cociendo, la carne se está cociendo junto con el tomate, la cebolla, saborín y con sombrer de res Eso es lo único que he echado hasta el momento Y la carne y todo eso Lo voy a acompañar, el canal le voy a echar unos celotitos, aquí tengo mis celotes Le voy a echar un whisky Y le voy a echar también unas papas La zanahoria no la he hecho porque la zanahoria acá no se la toman, entonces es con gusto Y pues ahorita lo que voy a hacer va a ser empezar a picar el whisky El whisky Tenemos que picarlo bien, 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 picadito, vamos a cortar la luchita Y tengo otra olla ya todos porque es agua para el bebé Hoy como no está, ay, nos asustó Como no está haciendo sol pues no queda de otra que calentar agua en el estufo Yo normalmente le caliento el agua con el sol Pero lo que no me ayuda es este cuchillo que no se ve muy bonita de fin Y ahí está, ahí tengo todito, todito, todito ya junto Solo tengo que picarlo Ah, porque yo también tengo el cilantro Que este también se lo vamos a echar El cilantro Un delicioso cilantro De este es el consomé que yo le he hecho, este es el consomé de arroz Este es el que yo le he hecho Saben, ahorita no hay ganas de tomar un atollito, un cafecito Porque está lloviendo y pues no hay frío, pero si se siente algo fresco Entonces, para que no, para no tomar algo así bien frío Un cafecito Vamos a ver si vamos a hacer un video así debajo de la Bueno, debajo de la lluvia no, pero estoy mostrándole La lluvia porque yo miro que varias personas dicen Juan y muéstrala Hazte un video así con la lluvia afuera y todo eso Porque se siente bien rico, bien calmado Y yo le dije, paga, está bien Y vamos a ver que día lo vamos a hacer Ahorita no lo puedo explicar porque estamos un poquito ocupados Y el día que no estamos ocupados y estoy lloviendo lo vamos a hacer Bueno, pues ya he picado las verduras Ahí los tengo, miren Ahí está la papa Y el, ¿cómo se llama eso? El bisquín Aquí está el cilantro Y aquí tengo este, la... El caldito Ahí está el caldito Bien delicioso, bien rico Y pues Ahorita lo que voy a hacer Va a ser picarnos, partir los elotes porque me voy a partir a la mitad No sé por qué la bandeja que trae Y los que me tiré la base, todas las veces me voy a tirar la base Vamos a echarle Estos elotes me gustan a mí para el caldito Porque ahorita no hay... no hay elotes Entonces de esto le vamos a echar Aquí está Los vamos a partir a la mitad Y vamos a echarlo en dos partes Porque son así, largos Los vamos a echar en dos partes Echar el otro Ya la carne ya le falta un poco de crecimiento Esta es carne bien bonita Porque es una carne bien suave Comenzamos En la buchita no van a caber, pero menos Un poquito más Y pues esto es lo que lleva en... En el caldo de res Aunque hay muchas personas que le echan Repollo Le echan repollo, le echan zanahoria Le echan calabaza Y le echan muchas cosas Pero yo no le voy a echar todo eso Y voy a hacerlo con lo básico Nada más Y no voy a hacer una sopa de arroz Porque a nosotros nos gusta comer un caldo de res Con sopa, pero una sopa de... Así como los coditos Unas corbatillas o algo así Con sopa de arroz Con sopa de arroz Con sopa de arroz Vamos a quitarle todo el helito Con sopa de arroz Aquí ponen un caldo de carne Hasta el humito Ahí está la carnita Esta carne está bien buena Esta carne está bien buena Para que nos duela Para que nos duela bien rico Ahí estamos Vamos a poner esto por acá Vamos a retirar esto de acá Vamos a retirar esto de acá Bueno, ya como la carne Ya va a estar entonces Ahorita voy a echarle los elotes Ya eché unos Porque estos se tardan en cosechar un poquito Entonces le vamos a echar de una vez los elotes Y esto va a estar buenísimo ustedes Buenísimo, buenísimo Ahí están, miren Esto va a estar riquísimo Así que ahorita si está lloviendo donde ustedes están Les recomiendo hacer un caldo de res Porque va a estar buenísimo Bueno pues Ya eché las verduras Primero eché el elote Porque es lo que Lo que eché primero Elote Luego el buchil Y de último la papa Ahorita se está terminando de cocinar un poquito la papa Y pues nada Ya esto ya va a estar bien delicioso Bien rico Ahorita Minor vino de la nueva Y está algo cansado Porque cuando uno viene de la nueva vida Como que sin ganas Y más se mojó todavía Entonces se está durmiendo Ya cuando se levante Le voy a dar un plato de caldo de res Porque a él le gusta el caldo de res Y pues nada Espero les guste el video Bueno y aquí está Jaden Hola Diga hijo Hola 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 Diga mi amor Aquí está Jaden Gominola Le digo Jaden Gominola Porque a él le gusta Su huesito Gominola Quiere agarrar la cámara Que mi amor Quieres grabar Tu también quieres grabar Miren ya la está menina Que papi Ay Dios santo Miren Aquí está Aquí está un platito Listo Preparado Ahí está Ya el platito de res Mirenlo Ahí está El rico plato de res Y aquí está Jaden Solo su cabeza se miró Ahí está el rico caldo de res Bueno bueno ¿Qué pasó? Ya apareció maño Aquí estoy yo Y bueno Fabi Está sacando la comida Ahorita mismo Ya saqué un plato Ahí está el plato Ajá Sí, sí Ese que está ahí Ese que está ahí Y ahorita voy a Una mosca anda ahí Ahorita voy a servir el puyo Bueno Bueno Vamos a ver Vamos a ver El elote es rico Ah, sí Pero el otro ¿Cómo se llama? El natural Ese también es natural Pero el otro Ah, bueno El que uno cierra Y ahorita Ya está Ya ha hecho una libra de sinón Se acabó Ya casi no hay Y ya se lo he hecho Y voy a subir Ahí están los dos platos De limón Limón va de caldo a de res Ya traigo la cebidora Aquí sabe cebidora Ahí esta Ya prueba tu comida Tú pruébalo primero Recuerda que es tuyo Pruebalo así con el plato en la mano Así ve Quema Quema Yo decía para la portada Para que se vea Queda bien Chido Bueno Voy a probar yo también A ver que tal Bueno ¿Tiene sabor el lote? ¿Está caliente? Vean este lotito ¿Tiene sabor el lote? Ajá Esa caliente Vean este lotito Que rico salida ya Mmm Mmm Pero está muy caliente El mío ya no Bueno amigos Eso está Muy rico Tiene sabor Está rico Bueno entonces Mejor lo vamos a comer Ajá Vamos a comer Y Esto ha sido todo Mi caldo de aceite salió Con su elote Hueco y papa Y sus conchitas Y la carne Ok Bueno entonces dejamos este video por aquí Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós amigos Adiós